Hola amigos de YouTube, saludos, espero que se encuentren bastante bien, bendiciones para todos y para todas. En esta ocasión les traigo un truco para que alarguemos hasta en tres veces más la vida útil de muchos de nuestros artefactos electrodomésticos. En este caso, una batidora, pero compatible con las amoladoras, con los esmeriles, con ciertos ayudantes de cocina y algunas licuadoras que poseen engranajes. ¿Qué es lo que sucede? Que internamente los fabricantes no le echan ningún tipo de grasa, de grasa fibrosa, ni mucho menos petrolato, que es lo que vamos a utilizar aquí, para que justamente dure muy poco la vida útil. ¿Qué pasa? Que si no lleva grasa, no lleva petrolato, pues nuestros engranajes se desgastan a una velocidad muy superior y al desgastarse, pues se pueden quedar trabados y por ende dañar nuestro motor. En este caso tenemos una batidora, la cual, fíjense, enciende perfectamente su motor, pero no está girando las aspas de nuestra batidora. Y es precisamente porque, vamos a apagar, y es porque precisamente, internamente, están desgastados los engranajes que conectan al motor. Entonces vamos a desarmarla para que veamos qué es lo que vamos a realizar. Una vez que tenemos ya la tapa afuera, vamos a sacar este resorte, este otro resorte, y aquí abajo, este es el aspa del motor, la vamos jalando hacia afuera, hasta que salga. Luego vamos a sacar este tornillo que está aquí, vamos a sacarlo, luego que sacamos el tornillo, hacemos un poco hacia afuera, y sacamos este piecita, que está aquí. Luego vamos a sacar, fíjense aquí, el juego, que tienen los engranajes, precisamente porque están súper desgastados. Vamos a sacar aquí, hay que tener cuidado aquí con esta arandelita que lleva, sacamos, abajo lleva otra arandelita, este que está aquí, lleva dos, uno abajo y uno arriba. Entonces fíjense aquí, amigos, cómo está desgastada nuestro engranaje. Esto tiene que estar totalmente plano, fíjense que tiene un hueco aquí y no agarra los dientes. Entonces si nos fijamos en este mecanismo, fíjense, este es el tuco que yo le estoy diciendo. Los fabricantes, esta batidora es relativamente nueva, es de una tía que me la trajo, y tiene más o menos como 8 meses de uso, y fíjense cómo está totalmente seco todo el engranaje y el tornillo sin fin del motor. Al estar seco, pues, falta de grasa, y en este caso vamos a usar petrolato para hacer el mantenimiento. Fíjense cómo al estar secas, se van desgastando todos los dientes, y miren, fíjense, esto queda una pieza totalmente asimétrica. Entonces vamos a sacar el otro y vamos a proceder al cambio, y vamos a explicarle qué es lo que van a hacer para que les dure hasta 3 veces más la vida útil de sus artefactos con el petrolato. Bueno, ya saqué los dos lados, y entonces este es el que está, fíjense, desgastado. Aquí tenemos el nuevo que vamos a reemplazar. Perfecto. Entonces vamos a comenzar el proceso del truco que le estoy diciendo para que su artefacto quede a 1. Colocamos el dedo, agarramos petrolato, o vaselina, pues, como llamen por ahí, y le vamos a untar en todo el tornillo sin fin una buena cantidad que nos quede totalmente impregnado todo el tornillo sin fin, y ya vamos a engranar también, echarle a los engranajes una cantidad muy generosa para que haga menor fricción y les dure más su equipo. Entonces, colocamos bastante. Vamos a ir armando entonces, empezamos con uno de los nuevos, le colocamos aquí abajo la arandelita. Aquí. Colocamos. Aquí. Perfecto. Colocamos la otra arandela. Vamos con el otro. Colocamos la arandelita abajo. Siempre la parte esta, donde está este retén, hacia abajo, que esta es la que agarra las aspas. Entonces, colocamos aquí abajo. Colocamos la otra arandelita. La otra arandelita aquí arriba. Perfecto. Entonces, ahora de nuevo, vamos a echarle petrolato a todo alrededor de nuestros engranajes. Por toda la parte de alrededor, en los dientes. Quede bien impregnado. Igual la otra parte. Cuando abrimos esta batidora, fíjense que no tenía absolutamente nada de petrolato, ni grasa fibrosa, ni grasa amarilla. Y bueno, eso es lo que hace que se reseque el mecanismo y se vayan reventando los dientes a una velocidad mucho más rápido que si tuviera este sistema que le estamos colocando aquí. Ya está bien engrasado, entonces vamos a colocar de nuevo nuestra tapita aquí, que es la que agarra los dos engranajes. Y vamos a colocar de nuevo nuestro tornillo. Apretamos bien. Entonces, fíjense aquí, cuando abrimos tenía un juego, mira ahora como está completamente fijo al tornillo sin fin del motor. Si giramos manualmente aquí, arriba, el motor, fíjense como ahora se gira todo el engranaje perfectamente. Fíjense, ¿ve? Entonces, bueno, de esta manera, esto le va a durar tres veces más todo tipo de artefacto electrodoméstico que posea engranajes. Recuerden, petrolato, bastante, en bastante cantidad, en todas las engranajes de sus artefactos, tales como ayudantes de cocina, las amoladoras, esmeriles y en este caso la batidora. Este es el truco que los fabricantes no lo hacen, precisamente para que se vayan dañando. Miren la diferencia, esta es una prácticamente nueva, miren como estaba abierta, porque estaba reseco el mecanismo. Ellos de fábrica lo montan con muy poca grasa o digamos que hay unos fabricantes que sin nada de nada. A propósito, para que al dañarse esto, el motor se tranca y se daña toda la batidora. Bueno, eso es lo que les quería compartir, amigos. Lo que nos queda entonces es armar de nuevo nuestra batidora y a probarla. Ya vamos a ver cómo quedó. Fíjense, vamos a arrancarla aquí para que ustedes vean cómo quedó el mecanismo. Esto no lo hagan en casa, encendido ustedes. Estoy haciendo nada más para que vean. ¿Vieron cómo quedó perfecta en todas las velocidades? Entonces, esta lubricación aquí con petrolato es la que les va a ayudar a que su equipo dure tres veces más la vida útil. Entonces, vamos a armarla y vamos a probarla con el aspa. Bueno, amigos, aquí tenemos ya nuestra batidora reparada. Vamos a encenderla. Funcionando perfectamente. Entonces, vimos cómo unos simples engranajes dañados, pues, hacen que se pueda trancar un motor. Y así que, con este truquito del petrolato, pues, vamos a tener batidora para muchísimos años. Bueno, amigos, muchísimas gracias por su atención. Saludos.